Por las estrellitas, gracias por el apoyo Solamente jugando así Uno puede superarse Después de muchos intentos, pero se supera uno Ahí está Ahí está, GG Bonito nivel Ya estaba casi por pasarlo Bonito nivel Ahora vamos a ver Qué me dedicaron Gracias José Juan, gracias por el GG Gracias Micra también Vamos a ver qué me dedicaron Vamos a ver qué monstruosidad me da